Bien. ¿Y eso? Mi amor, tengo algo que decirte. Quiero que sepas... Quiero que sepas que te odio. Prometo que te voy a romper la cara todas las mañanas. Quiero humillarte, insultarte hasta que no confíes en ti y solo creas en mí. Quiero que seas solo para mí. Que no veas a nadie más. Y que tiembles cuando me sientas llegado. Laura, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? No. 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 No.